A veces pienso que al cruzarte en mi camino no corrí Con mucha suerte, evitarme que peleemos por tu culpa y retenerte, estoy cansado Extraño verte por las noches abrazada a mi espalda que te abriga Que mis manos te hagan recorrer el cielo por las noches de pasión Pero sigues aferrada que conmigo tú no llegas ni a la esquina Te ofrecen perlas y oros y a montones por quererte como yo Y aseguras que lo nuestro está acabado, que empezamos muy deprisa Que maldices mi presencia en tu pasado, tu presente y este amor Ojalá que tu perfume se desprece entre las horas Que tu nombre se me borre por completo Te deseo buena suerte, que tu cielo sea distinto al que me dejas Ahora mismo que te marchas, cuéntale a ese pobre tonto que te tiene Porque es que su cuento no le durará una vida Solo me queda marcharme con mi soledad tan fría Que se sigue siendo eterna entre mis días Y aseguras que lo nuestro está acabado, que empezamos muy deprisa Que maldices mi presencia en tu pasado, tu presente y este amor Ojalá que tu perfume se desprece entre las horas Que tu nombre se me borre por completo Te deseo buena suerte, que tu cielo sea el distinto al que me dejas Ahora mismo que te marchas, cuéntale a ese pobre tonto que hoy te tiene Por riqueza, que su cuento no le durará una vida Solo me queda marcharme con mi soledad tan fría Que hoy se sigue siendo eterna entre mis días